Señor presidente, es más que evidente que no existe un ambiente de confianza ni de responsabilidad personal, profesional e institucional que permita desempeñarme con eficiencia. Así inicia la carta de renuncia irrevocable de Evelyn Lisset Bautista de la Institucionalidad de Inversiones Estratégicas de Honduras. Hoy en horas de la mañana se hizo pública la renuncia de Bautista que con tan solo 13 días al mando de Inves, prefirió renunciar, acción que generó reacciones de todos los sectores del país, principalmente del Consejo Hondureño de la empresa privada. El plan operativo referente a lo que es el tema de las compras realizadas, sin embargo ya de un plan operativo para la emergencia sanitaria de cerca de 2.100 millones de lempiras ya se habían ejecutado 1.900 millones de lempiras, lo cual no puede ser en vista de que es totalmente improcedente que un consejo directivo pueda aprobar un plan operativo que ya está ejecutado. Eso es lo que se ha mencionado y no se ha hablado si se presentó de buena fe o de mala fe. Nosotros presumimos en todo momento de que es la buena fe la que ha imperado en la licenciada Bautista, sin embargo la presión también que nosotros vemos en medios de comunicación, la presión de la ciudadanía e incluso de los miembros del consejo directivo por hacer las cosas de la manera correcta y legal es la verdadera causa que ha motivado la renuncia de la licenciada Bautista. La asociación por una sociedad más justa también se pronuncia con la renuncia de Bautista y declara que se tienen que tomar decisiones al más alto nivel porque esté quien esté, tienen que honrar los compromisos y solventar la crisis sanitaria que vive Honduras. Es muy complejo porque hay situaciones diversas que se dan en la institución. Por un lado hay compromisos que fueron heredados producto de las malas decisiones que tomó la administración anterior. No solamente este tema de los hospitales sino pago de proveedores que se tienen que hacer de equipo médico quirúrgico, de la instalación de estos hospitales y esas cosas hay que hacer. La ciudadanía y los médicos necesitan el material pero por otro lado también tener que enfrentar el futuro. Así es que para cualquier persona este era un reto enorme, grande. Aquí se tienen que tomar decisiones al más alto nivel para tratar de enfrentar esta situación. Detrás de INVES hay una red de corrupción que hoy en día solo afecta al pueblo hondureño. Así lo afirma la presidenta del Colegio Médico de Honduras. Es una situación de vida o muerte. La renuncia de la funcionaria de INVES solamente demuestra que ahí hay niveles de complejidad y de corrupción que nadie o que muy pocas personas estarían dispuestas a asumir y que deben hacerse investigaciones exhaustivas para que estas investigaciones nos lleven a desenmarañar una red de corrupción que está a todo nivel y que está realmente cooptando a prácticamente todo el país. La oposición política en Honduras pide la renuncia del presidente y alaba la acción de Evelyn Bautista. La primera persona, la primera persona que piensa de forma correcta en la administración pública. Todos deberían de renunciar desde Juan Orlando Hernández hasta el último funcionario porque han estado haciendo malas cosas, porque son ladrones, porque tienen una estructura criminal que nos mantienen en una de las crisis más terribles de la historia de este país. Todos deberían de renunciar. Esa es la actitud de un funcionario cuando sabe que hay un desastre, cuando no se quiere manchar, cuando sabe que todo lo han hecho mal, cuando corre el riesgo de que lo culpen por lo que están haciendo los de arriba, porque eso es lo que está diciendo la señora con su renuncia. Los analistas refieren la acción de Bautista como el reflejo de división gubernamental y de país que vive Honduras en estos momentos. Boicotear o no aprobar una cosa tan elemental, es tan elemental, denota la falta de unidad que hay de acción de funcionarios públicos, ministros, los ministros que tienen representación en la junta directiva y de la sociedad civil, en este caso del COEP. Es una cosa, era algo de forma, ¿verdad? Era algo de forma, pero obviamente la directora, la señora Evelyn, vio que no había, digamos, la unidad de acción para llevar adelante. Y por el lado de la junta directiva, esa arrogancia, esa arrogancia de decirle no, no le aprobamos ese plan operativo. ¿Por qué no ahí mismo conciliar, llegar a acuerdos, hacer las observaciones y echar adelante? En cámaras de Luis Zelaya les informó Parable Como Habla, Brenda Moncada.